¿Qué está escuchando? Los discos, como usted los llama ¿Los oye? Pues claro, si me concentro los oigo Puedo hacer que usted los oiga, si quiere Somos la fuerza que nace desde la calma ¿Qué es lo que será más ridículo? Si la gente publicando su vida en las redes O yo mirando esos capítulos ¿Qué hacen en su cubículo, sin sus círculos? Si es hip-hop equivo, inequívoca o tribu de vínculos Ya veinte mal street, el fin se tira estímulo No te fías de ningún cop, un virus los configuró Anestésicas, crisis psiquis de incrédulo Que se inclinó por el camino y sin y disimuló Matan a un manatee, pa' un maniquí de Luis Butón Mi activa, people, in tu jogo, al riguroso Sigmund Freud Disfruto sobriedad, vas de sabio con seriedad La sabiduría, seriedad Te refieres despectivamente a seres de luz Hey dude, ¿qué diantres crees que eres tú? Si todos venimos de la única fuente de la juventud No es lo mismo full respect que disrespectful Si optas por tu fin, me quedas de pensar Que las pruebas que te di son pa' superar Oye, yo también repetí, pero hoy sí fin intenté Y me esmerdé hasta pulir mi humilde factor Nah, no veo fútbol, lo juego y punto Contemplo el truco, el gobierno impuso Un torneo del mundo al momento justo Que borregos dispararon por asuntos Oscuros y ocultos ¡Qué turbio! Que en su estudio se inculcó el repudio Sube el puño y murmuro que no habrá punto De orgullo en tu sepulcro Y el chuño se ve desde el culo del mundo Políticos derechamente absurdos I'm sure, dog Tanto alboroto en manifestación De la conciencia de todos nosotros Por eso imagino tu rostro frondoso Glorioso de gozo Observo el entorno y esbozo Un awesome, yeah Incredible rap shit Instinto intacto like a animal action A scupir facts is my terrible passion I wrote my own flow from the spiritual constant Si optas por tu fin, me quedas de pensar Que las pruebas que te di son pa' superar Oye, yo también repetí Pero hoy sí fin intenté Y me smerde hasta pulir mi humilde fractal Por eso imagino tu rostro frondoso Oye, yo también repetí Y me tapé hasta pulir mi humilde fractal Oye, yo también Damon Albert y yo también me começo a mi humilde fractal I smelling perfecto I 나 what's forlso Un montón de cheros No se engane No se engane No se engane